¡Hello! Os preguntaréis, ¿qué es esto que tiene ahí? Que parece un mando de la tele. Esto que tengo aquí, os puede salvar de muchas. Si te pasa como a mí, que a pesar de haber dado años y años y años inglés en el instituto, todavía os cuesta entender algunas frases, comunicaros, etc. Esto es una fantasía. Que no os voy a engañar, yo ya lo he abierto. Mientras lo voy abriendo, os voy contando lo que es. Es un producto que me han enviado desde New Year's. Viene en esta fundita tan mona. A pesar de que parezca un mando de la televisión, esto que tenemos aquí es un traductor. Tiene más funciones, que ahora os voy a enseñar. Yo ayer estaba como una niña pequeña traduciendo cosas con esto. En la cajita viene esto que es para probar. Son algunas frases en algunos idiomas. Vamos a hacer pruebas. New Year's. Empezar esto es completamente táctil. Y tiene todas esas funciones que os voy a enseñar una por una. No solo estamos hablando de que puedas escanear el texto y traducirlo, sino que puedes tener tu propio diccionario, puedes traducir por voz, por fotos, chat GPT, escanear texto, grabar notas de voz, etc. Vamos a probar la función de escanear el texto. Una frase en francés, por ejemplo. El aparatito es por encima de la frase. Je t'aime bien. Lo decimos para entenderlo. Me gustas. No es una indirecta, ¿vale? Tenemos otra función que es traducir con cámara. A ver, pues esto. El resto de funciones ya te dejo que las descubras tú si quieres probar el producto. Dirás, ¿para qué quieres esto teniendo un móvil? En vez de tener 27 aplicaciones distintas y ocupar espacio, aquí tienes todo en uno. Todo, todo, todo en uno. Esto es de la marca New Jest y lo podéis encontrar en Amazon. Os dejaré el enlace en los comentarios. Iba a decir que es el futuro, pero esto es el presente.